El pelo débil es un horror, entonces así y se queda así, los de chayote, así horrible. Pantene Probe, elegido número uno en México, por dejar el cabello más fuerte. Pantene te deja el cabello fuerte, extra fuerte, parece de acero, es que lo puedes jalar, te atreves a hacer cualquier cosa, no nos hagamos, no cualquiera es el número uno. Pantene Probe, número uno por dejar el cabello más fuerte. Hay muchos productos y salen nuevos y que hay botellitas de colores y cosas diferentes, no, Pantene y punto.